Y ya estamos de vuelta para presentar la tercera y definitiva para el Titan, este clasificatorio abierto para el clasificatorio europeo para la Dota 2 Asia Championship. Y hablo bajito ya porque es la una de la mañana de un bonito miércoles. La verdad es que llevamos unas buenas 7 horas de casteos y al final en el último de todos los partidos se decide si el equipo de Roth con Ouija y con el grandísimo Bones 7, que ha jugado una partida con un Tusk impresionante, no me lo puedo creer. Ah, bueno, han quitado Clockwork. Bueno, Clockwork piqueado para que no lo vuelvan a coger. Y bueno, con lo bien que ha jugado Bones 7, con ese Tusk, yo me espero también jugadas maravillas. El tema es que yo ya tengo miedo, después de lo que he visto, sinceramente. Sí, bueno, le han vuelto a dar el... el luchado final a Twin, sí. Y eso es peligroso, sí, efectivamente. Bueno, siguen baneando el bounty hunter de Bones 7, la enchantes de Roth, ambos héroes que han tenido mucho impacto. Y volver a repetir el pick de Sinenser que les fue muy bien en la primera partida, la verdad. Sí, a ver. Freneras un poquito la idea de cogerte aquí un Tinker o algo por el estilo. Y luego el Jarras que le puedes meter al Shao Fin en los primeros copas de la partida. Vuelvo a repetir que en el medio yo creo que tampoco le iría ni dar mal. Chuen, mejor que Chuan. Sí, pues por ahora... De pronto, esto es como... O sea, la imagen en tu cabeza de estos jugadores. Después de la partida, la primera partida, pues tú veías a Backpack, pues de un tamaño superior. Y ahora Team UK parecen Godzilla, ¿sabes? O sea, en mi cerebro ahora mismo han crecido. Sí, la verdad que han crecido y se han ganado nuestro respeto en la partida anterior. Es verdad que en gran parte a los juegos de problemas hemos podido encontrar en el draft, en los picks, en la setup. Pero lo corto es no quitar a lo valiente. Los británicos en la parte anterior la jugaron muy muy bien. Dice Darkwood, pero ¿cómo que les fue bien con Sinenser? Si no metieron ni un silencio global cuando tocaba. Bueno, alguno metió. Pero es verdad que fueron algunos otros un poquito... Hombre, a ver, sí. Hubo un par de silencios rarunos, pero les fue bien porque ganaron. Y ganaron fácil. O sea que... No sé hasta qué punto fue mérito de silencio. Pero a mí me recuerda a Mesada Victoria este silencio. Sí. Así fue. Así fue. El tema es... Realmente... Es que Saofín es buen héroe, pero... Si se le machaca mucho en el Idli... Se le puede sacar fácil en la partida. Y luego creo que el Clover es... Es un buen pick contra él también, ¿eh? Él le puede quitar el maná. Creo que es buen pick contra él. Puede ganar fácilmente. No tiene maneras ahí. Se verá que se puede hacer una Hurricane Pike. Y bueno... Y ya está. Les fue bien por Roth. Sí, la verdad que fue más leído de la Enchantress, quizás. Enchantress fue una locura, sí. No sé. Dios, Knight de Star Leader. Uf. Pues ya hemos visto un Knight de Star que se le atragantaba bastante a Backpacks. Esperemos que no... No se ha parecido. Aunque bueno, se acabaron ganando, así que mientras mal. Banean Queen of Pain. Curioso cuanto menos. Y se quitara el Void, que más bien lo usaba el equipo que jugó en semis contra... Perdón, en cuartos, contra Team UK. No el propio Team UK. No sé. Enigma. In the jungle. Enigma in the offlane. Pues... Para el señor Welp... Podría ser una opción, la verdad. Pero contra Silencer igual es liarla, ¿no? No, 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 no. Para Rod. ¡Ah! Pues oye. Pues oye. No está mal, ¿eh? Es que la partida que les ganaron a Team UK fue... Como combo. ¿Qué tenían? Lo del Faceless y el Enigma. Calidos. ¿Te acuerdas? La partida esa. Sí, 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 sí. Pues va a ser Abaddon para Rod, ¿no? O Abaddon para Artes. Pues... Pues ya veremos. Claro, nosotros hemos visto en manos de su mail unos Abadons apoteósicos. Sí, lo digo porque, bueno, no sé, tampoco me suena mucho como héroe de Rod, pero... No, para nada. También os comentó Rod el otro día precisamente, anunciando un poquito partidas de Entry y tal, que Oliver, el carry de Penta, llevaba a un carry, ¿no? O sea que... Que todo es posible, ¿no? Sí. A ver, y su mail con los juegos de offlane, pero realmente... Los objetos que le hace es de carry. Tremendo. Botas de fase, tambores y radians. No, yo no creo que sea un Clower of Lane, ¿no? Ni un Abaddon support, ¿no? Support, Abaddon, Silencer... Uf, Omni-Knight. ¿Estás Razor? Razor. ¿Estás Razor? Pues... Repite en Big Partes, ¿no? Uf, igual aquí... Se les ha roto, no sé qué... El Aphotic... El Aphotic quita el Shaken. El Aphotic quita el silencio de Night of Soldier. Sí. El Aphotic es bien. El Aphotic es bueno, sí. Otro Razor, no. Pues el Razor de Rod. Acaba donde artes y pones a Rod contra Omni-Knight. Sí, pero viendo cómo ha jugado Artes el Razor, se lo volvió a dar, ¿eh? Igual el ucraniano pina distinto. Prito que volvemos a la Templar de Wii, cuidado, ¿eh? Sí. Estos son problemas mayores. Es verdad que en la partida que ya cometí un par de errores de... 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 Me la piso. Porque la llevo fuera de todo hace un rato. Pero... Y no tienen mucho DOT, por no decir ninguno, para quitarle instancias de Refraction. A ver... A ver, aquí lo que pasa es que la temprana se tiene que hacer el... El Lunifier. Sí o sí. Y digo, habláis de lo del Londrid de Rod. Puede venir. Puede venir, pero... No, yo creo que aquí falta el héroe de Artes. Yo creo que... All... Y de hecho... Team UK ha baneado el Razor pensando que podía volver el Razor de Artes. Claro. Porque yo creo que es el Abadón de Rod. No sé. Y la Thea de Wii, el Silencer de... Mastery's y... Y el Club de... Bound7. Uy, qué bien se tinker, menos mal. Sí. La verdad que... Había medito. Que se volviera a colar. Y bueno. Van de Tidehunter, van de Tinker. Me gusta, me gusta. Es que están en Clock. Yo creo que guay. Bastante mejor. Este draft que el de la partida anterior, por lo menos, en cuanto a Bands y The Night Peaks. Luego ya lo de Abaddon. Pues miremos cómo funciona. El Silencer en la primera partida, sí que en verdad que... Bueno, decían por el chat en plan troleo y tal. Que tampoco es que... Tiene un impacto brutal y en verdad, o sea... No se ha ganado por el Silencer, pero bueno. Que ayuda bastante. O sea, controla muy bien las teamfights y eso. Y ahora, por ejemplo, contra Shadow Shaman y contra Omni Knight puede ser el clave. O sea, el terrible de Artes. Me gusta. Me gusta lo que veo. Es que Omni Knight y su Guardian Angel... Ya, pero... Hay un Silencer, ¿no? Sí. Antes de que llegue. Intentas a lo mejor deletearle ahí en ese... Sí, sí, la atadura las quita. Lo que no quita es el Hex. Abaddon digo, en la foto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué van a hacer? ¡Oh, Dios! Pues se ha oído a Harry. ¡Oh, me ha oído a Harry, sí! ¡Oh, Dios! Le están dando todo el rato héroes de medio a Mipel, a Safe Lane, ¿eh? Sí. Pues allá va Rod con su Abaddon. Al final va a ser el Silencer de Bone7 y el Clock de Masters. Curioso, cuanto menos. Igual no le gustó el Silencer de antes o que el Clock no es... El paragón, pero me extraña. Yo creo que el Clock sí que es de Bone, ¿no? Porque es lo que tú decías antes, que le pega bien. Igual es que Bone le ha dicho, eres un cáncer con silencio. Lo llevo ya. No lo sé. No lo sé, NK, no lo sé. Pero ese ping de Odex con el Repel es un problema. Madre mía. Yo es que ya estoy acojonado, perdido. Yo un poco también. Realmente. Pero vamos a confiar. Yo creo que hay una cosa buena y una cosa mala. Bueno, dos cosas malas, quizá. Lo bueno es que son picks bastante de confort, por lo menos para Artes y para Wii, ¿no? Que ya han demostrado ser dos auténticos cracks con T.I. y con Terrorblade. Lo malo es que el draft de los británicos me parece una locura. Y que encima el draft de Backpack es muy físico. No tiene prácticamente nada mágico. Entonces, como está aquí en armadura y con el Guardian Angel, como tú decías... Me veo el Night Stalkerese otra vez con Zora Cresti y la Barba. Y va a ser un canteo, ¿eh? Porque como no se cede, silencio ahí a saco. Y luego los Glaives se han un problema... Es que no se me ocurre realmente un Tagon en un Abaddon y un Clock, no sé. A ver, la Radiance entiendo que sería el objeto para el Abaddon, ¿no? Facebook, tambores... Sí, que sea la build tipo su main, ¿no? A ver un poco qué le dicen también, ¿no? Porque supongo que Rod también estará, en ese sentido, preguntando siempre al Capi un poco. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿No? Porque muchas veces la itemización, pues ya sabemos que no depende solo del jugador. Sí, sí, sí. Y aquí, en este caso, la build con Radiance, pues no la veo mal, la verdad. Para que dicen Reclips. Sobre todo Shadowfin y Odee, quizá en el T-Stalker. Sí, para que me mientas. Esta Guardia de Angel también hace... O sea, por la falta de daño mágico que me comentabas. Sí. Hombre, va a ser difícil paliarla. O sea, Radiance ayuda, pero sin más, ¿no? Blademail en Clock. Sí, eso puede hacer mucho daño. No sé. Uff. El tema fase de líneas. Fase de líneas, estaba pensando justo en eso. No sé muy bien cómo andar el tema fase de líneas, joder. Shadowthin, Safe Lane. Me parece un poco meh. No me gusta. Yo creo que Shadowthin, cuando tiene más impacto, es cuando puede hacer buen Snowball. Y sacar buen nivel, ¿no? Para tener lo antes posible los races y las almas marxeados. En la safe, no va a ser ese caso. No sé. A ver. Sake las ataduras con un Shadowthin también van bien, ¿no? Sí, no está, verdad. Que te permite encajar ahí los races muy bien. Pero, ya te digo, ponerse races en Inglis, pues, de level 1, de level 2. Y luego la TA contra el Audi, pues, en principio, la TA creo que tiene un poquito de ventaja. Ante comillas. Por los pros. No sé, tío. Es que... A ver si dejan solo un Omni Knight contra el Terror. Pues, bueno, yo creo que lo pueden expulsar, ¿no? El Silent Hill ahí metiéndole todo el Jarrar del Universo. Una Omni Knight contra el Terror. Sí. Solo no se puede quedar. Pero con el Silent Hill al lado... Yo creo que sí, ¿no? Dos contra uno. Expulsar, ¿no? Deberían. ¿Por qué otra acción que sería? Abaddon contra Omni. Sí. De hacer algún tipo de Trilane. Contra el Southfield. Que yo creo que en Trilane... No sabría qué decirte, porque la Trilane de Backpack es mala. Pero es verdad que Southfield en la Trilane en Irly, pues, no va a aportar mucho. Pero Terrorblade menos. Bueno, con la meta de los dosis. A ver si la metes entre los cocks. Sí. Y la metamorfosis lo aniquilan. Y le pegan Silencer y la metamorfosis. Puede ser una kill, sí. Sobre todo porque Southfield nos vamos a bastante Squishy y tal. No sé. En cualquier caso, ya te digo, partida complicada. Yo ya te digo. Veo un par de pros y un par de contras en la setup. Que al final todo se va a decidir en detalles, ¿no? En a ver cómo salen esas líneas, que es un poco lo que estamos viendo ahora. Y a ver hasta qué punto se liman esas perezas, se arreglan esos errores de coordinación. Esas cosas raras que vemos a veces en este equipo, ¿no? Que son capaces de lo mejor y lo peor. Te dan una teamfight de la hostia y luego te hacen un obra extend o una decisión un poco estúpida. De repente se quedan dos y se van tres y hacen cosas que al final, pues, no. ¿Por qué estamos pausados, tío? Porque el Southfield se ha ido no sé dónde. ¿Te lo ha dicho algo, tío? Descalificados, ya está, a pin, a cama. Ya está, a dormir y cuando lo ha dicho algo. Easy win, easy life, que no se puede. Estos británicos, de verdad. Found him, dice. Malditos conos. A ver, parece que terror va a la save. Terror va a la save. Pero va solo. No, pero la silentería para abajo, tío. Ya, bueno, sí. Sí, debería. Bueno, pues otra pausita. Venga, no está mal. No está mal, señores británicos. Joder, macho. Nip is IT Handicap. Ya. Solo IT, ¿no? Si eso lo hay ti, se lo perdonaremos. Joder. A ver que os parió. Así entre vosotros, que yo no tengo sueño ni nada. No, 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 no. Yo tampoco. Yo tampoco. Tómate ver el abandon derrota. Yo de todas maneras. Que Liquid versus Infamous, que igual me veo la repetición en inglés, ¿vale? Que no me voy a levantar a las seis de la mañana, ¿sabes? Tiene toda la pinta de que... Hombre, también te doy una cosa, Neka. Viendo cómo evoluciona este P-Stop 3, es posible que podamos castear el Liquid versus Infamous cuando acabemos. Exactamente, conectábamos, ¿no? Sí. Yo lo que podemos hacer ahí en... Retomamos el Aeroguenting, ¿te parece? Me gusta. Viera total. Sí, sí, sí. Y ya puestos, pues oye. Gracias a este excelente Team UK, que ha enterrado tres horas en ganar el otro P-Stop 3, que ahora pique a Tinker y que, bueno... Hasta aquí hemos llegado. Ahora, para que encima ganen, entonces me han que cagar en la nación berrenda de esta gentuza. A ver, el draft... No quiero decirlo. Pero igual es bueno, yo creo que lo ha ganado Team UK. Ya. Sobrao, sobrao. Easy win para Team UK. Pues si yo te entrepongo con a roncar. Totalmente. La verdad es que estamos los dos para chopecer. Aparte de las horas que son, es que llegamos también desde las siete de la tarde aquí, entonces era que no... Siete horas y veinticuatro minutos en el streaming. No, no, había un casteo de Liquid... De la... Star Ladder que queríamos castear, Liquid Infamous. Infamous. Pero que como lo decidimos nosotros conforme nos da la gana, pues lo hemos retirado. Ya no nos da la gana. Nos ha dejado de dar. Sí. Se nos ha pasado la gana. Porque era las seis de la mañana, se supone, pero había que levantarse antes porque... Seguramente... Lo típico. La primera partida se adelantaría o lo que sea. Y entonces nos pensábamos levantar a las seis de la mañana para castearlo, pero... En la una y media iba a empezar un partido. Con lo cual no. Bueno, eso sí empieza. Si el señor Mip tenía bien reconectar y dejarnos ver la dichosa partida en cuestión. Esta es la final, hoy, Gris. Esta es la final, sí. Bueno, realmente la semifinal, pero a efectos prácticos es la final porque los dos finalistas pasan al qualify regional. Efectivamente. Pues nada. A ver qué pasa. Yo... Mañana tengo examen de la Constitución Española. Madre mía, hoy, Gris. ¿Que no eres español a uno o qué? No. No. ¿Tienes a mi navidad de la tortilla de patata? Para demostrar que eres español de verdad. Con cebollista o sin cebollista? Porque eso también... Cuidado, ¿eh? Mira el Bound 7 como quita Wards, macho. Qué maravilla. Neka, ¿por qué cuándo gastaba en la serie? Apenas mostraban la NS Anansis. Porque la NS Anansis está... Ay, ay, ay. Master Risk. Que se mete aquí con el Shaker. Recibiendo mucho daño. Aparece también el señor Bound 7. La primera sangre. Encima se lleva el Nero Zumbon. Mátenlo, por amor de Dios. Madre mía, se va a dar una doble X. Bueno, por lo menos cae la runa. Creo que se la llevó al final del... Bueno, y con ese escudo afótico. Por favor, Ross, sobrevíveme. No, no, va a morir. Por la madre del Cordero. Y menos mal que el Nero Zumbon cayó. Porque si no, la de almas que iba a tener... Sí, la verdad es que... Por suerte se han llevado a esa kill. Y... Lo malo es que evidentemente... Pues se ha llevado el dinero de la First Blood. El señor Mip. Pero bueno. Como tú dices, por lo menos... Por lo menos no se ha dado capacidad de recetarle almas. Que eso era importante. Y al final, pues van a dejar solo a Terror Blade contra Omni Knight. Ni pies ni cabezas, desde mi punto de vista. O sea... Bien está que le quieran meter presión a Shadowfin Sapling. Que sabemos que es flojete. Pero hipotecar tanto el Irly de Artes... No sé yo. Hombre, si Omni Knight se lleva a la línea de Crips. Y le deja farmear tranquilo. Pues oye. Mientras no se le meta encima. Y lo de la mesa de análisis, chicos. Es que la mesa de análisis solo salía en la televisión. La mesa de análisis... Era para organizar por televisión exclusiva. Oh, el Shaq. El que acaba de pillar al Silencer. Se tiene que meter por en medio. Master Risk. Con el Clockwork. Y todo mientras farmeando. Por ahora. La verdad es que... Farmeando muy bien los tres. Shadowfin solo lleva un last hit. A ver. Le está funcionando la línea. Y ya te digo. Si Omni Knight se tira así para atrás los Crips. Y farmean un poquito los dos separados. Sin molestarse. Y creo que es beneficioso para el Terrorblade. Sí, bueno. Yo creo que esto lo ha hecho igual para asegurarse el level 2. A partir de aquí ya... Tendrá que farmear cara a cara. Y lo mismo no lo puedo hacer en Artex. Pero bueno. Ya veremos. Ya veremos también por qué build opta al Sr. Whelp. Estamos viendo gente que maxea la Purification y la Dishen. Ni siquiera le da puntos al Repel. Múltiples opciones. Y en medio muy empatado también. Es que... Uff. Madre mía. Madre de Dios, señor. Bueno, en medio más empatado no podría estar. Lo único que, bueno, por lo menos en términos de Haras va ganando cierta claridad, güey. Tiene bastante bajito. A lo de... Y bueno. Si sigue encajando Siblet y demás... Pues... Oye... Bueno, lo que comentábamos. Que un poquito... El matcha es favorable para la TA, entre comillas. Uff. 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 ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Oh, arriba. Los Cox. El Shackle. Cuidado porque está Merceno. Hay mana menos mal para los Races. Este es el rayo del Shadow Shaman. Al final acaba muriendo el Clockwork. Y mientras en medio también aquí el duelo bajísimo de vida. El Owe. Yo creo que lo mata, ¿eh? Yo creo que lo mata. Uff. Pues no lo mata, no. Pero porque no activa la Refraction. Si activa la Refraction con ese golpe de Melt... Yo tengo mis dudas, ¿eh? Pero ¿y por qué lo estábais dando o qué? No sé qué está haciendo. No sé qué está haciendo. ¿Es eso? Es baiteo puro. No tengo ni idea, Nico. No tengo ni idea. Pero hay más sensación de que sí que podría haber conseguido ese aquí. Vale. Está farmeando ahora mismo. Y denegando como un campeón. Y Rote cuando es lo mismo. La verdad es que los tres cores... Farmeando muy, muy bien. Sí. La fase de líneas ganándola con claridad. Backpack Dini. Pero con mucha claridad. O sea, está ya un K de valor neto por encima. Minuto 4. Estando... Vamos, perdiendo en kills 1-3. O sea, que es que el tema de farm está siendo glamoroso. Es que Shadowfin no está tocando grips. Es un poco lo que comentábamos. Shadowfin Safe Lane es un ping muy flojo. Sí, que igual es mejor incluso la World Divorce, ¿no? Los dos son malísimos, Nico. No es como un Tinker, una QP o algo así. Que sí que puede llevar realmente a la safe y no... Son héroes muy... Mira, que van ahora con esos cores que bueno... Bueno, los cores más bien el Battery Assault. El negro zumo que cae al suelo. La persecución ahora... ¿Cómo está buildeando? Ah, vale. Nada. 2-1. De error. Son héroes muy level dependientes desde mi punto de vista. Madre mía, una copia del Terrorblade que viene aquí a presionar al medio y todo. Madre mía, artes. Coges una Queen of Pain a lo mejor, la mandas a la safe lane y no pasa nada. Otra vez los Cogs no llegan a impactar en un desastre. Disasta. Pero el daño es tremendo. Vemos ahí como igual Rodes han sido los problemas. Aguanta. Bajísimo de vida. Acaba muriendo el Rasta. Master Risk recibiendo daño de la propia Torre. Espérate que a ver si se llevan al negro zumo. Un Reckling más. Lo va a conseguir el Silencer. Y se van a llevar a la triple. Tolera aguantando como puede. Rodes igual se mete a la Jotorre. Pero no, no quiere jugársela. Y se va a quedar. Y ve a Rode, por Dios. Y ve a Rode, muchacho. Que te llevas dos cargas de varita. Te pegas a la poti y lo matas. Ay, Rode. Que no quiere regalarse. Claro, es que tiene labores de carry, entre comillas. Ahora le han puesto la trina a él, ¿eh? Yo creo que sí. Le va a volverse loco. Sí. Yo creo que le ha salado de carry. Sí, no, no. O sea, cuando te ponen dos supports ahí, pues tienes que hacer... Uy, el Clover contra Lowald Divorter. El Batirasal que sigue golpeando. Y esto no lo sabía. Desde fuera del... Ay, ay, ay. Te la acabas de jugar Master Risk. Te la acabas de jugar Master Risk. ¿Qué te quieres denegar? Uy, si se deniega. Qué bonito hubiera sido. Qué bello. Es vivir. Pero... El Shackle sobre Abaddon. Nah, Rod está tranquilo. Está chilling. Está haciendo... Apenas tres almas en Shadowfin. Está haciendo la de Universe. Sí, sí. Jugando con mucha caja. Y Artes, a mí me está sorprendiendo, la verdad. Trabalando a Farron con Omnina, yo pensé que lo iba a tener peor. Pero nada que ver. Hombre, ya tiene el Sander. Realmente a partir del Sander ya te meten un Purification y haces toda la vida a mí. Puedes incluso baitear, ¿no? Sí. Otra vez Master Risk que va aquí con toda la cara por delante. Bacteria Sound. Vemos ahí ese... Ese Shackle. Cortado por el Bacteria Sound. Muere el Nero Zumbón. Va a caer también el Shadow. Shaman. Madre mía. Qué daño hecho ese juego. Si no level 1. Parecía un coel de level 20. Madre de Dios. Oh. Y no voltivores en el medio, Ouija. Vamos. Uf. Y no hemos dicho nada, pero... Van 3 minutos de la primera noche en Eka y el impacto del Nero Zumbón ha sido cero. Literalmente cero. Hombre, va 1-0-4 también te digo, ¿eh? El señor Tolera. Sí, no. Si yo lo de la primera noche, o sea, todo lo que ha conseguido, eso ha sido en top. Y ojito, en top, precisamente va a caer, ¿sabes? Una cabeza. Esta es humillante. Meep está con ganas de salirse de la partida. Pobre. Además, después de los Southings que hemos visto en manos de... De Chuen. De Chuen, ¿no? Chuen. Bueno, o el señor C, no sé. Vamos a ganarle. Como nos dé un poco la gana, ¿no? Me cae que al final... Sí voy. Aquí, aquí ahora llegará a mí como con Ramsés. Madre mía, no conocer a Chuen, por Dios, qué vergüenza. Madre mía, qué fuerte, Pau. Bueno. Bueno, ahora parece que van a caer bastantes efectivos de Team UK en medio. El objetivo es Wii. Me va a hacer un guard ahí. Pero Wii, no sé si es que se lo ha visto venir. Hay un guarda aquí ofensivísimo. Ahí subido en la... Lo voy a enseñar. Ese guarda ahí está chulo. Pues no sé, Wii ha decidido que era el mejor momento para ir a hacer jungla. Y la verdad es que lo era. No, pues muy bien, porque yo creo que sabe... Está scouteando arriba a Master y sabe que está missing. Y entonces ha dicho aquí... Uy, Master precisamente... Bueno, le van a ayudar. Uy, ya la Tolera más bien, porque... Porque ese clock se puede llevar ahí una kill. Y los cocks. Pues se ha atrapado a Tolera. ¡Oh, en el medio! No, era abajo donde moría. Abajo, sí. Es que en el medio estaba puntito de calamero. ¡Guau! Pues lleva cinco horas. Arte es solo contra Omni Nair. Y no pasa nada. Aparece Bounsar y le regalan a quien. Pues hace la vida. Tolera que a lo mejor acaba cayendo. Van a divear en Tom. ¡Uy, esa curación! No sé si ha sido varita o qué. Vemos en el Hex. Ahora sí que divea a Rod. Ahora sí que divea a Rod. Persiguiendo al Nightstall que le acaba de hacer un yuguito guapo. Tiene ese Afotixil. A ver si acaba... Ahí lo activaba. Tiene la ultimate. La persecución. No, 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 no. El Shackle. El Afotixil. ¡Oh, vienen los Goldivores! Bueno, Rod se va a poder ir. Toma sorpresa. Viene el Sirencer. Venga la avarición. ¡Ay, un golpe más! ¿La palabra de la muerte? ¿De sombra? No, no, muere nada. Pero, ¿por qué no? Están muy raras, güey. La Sirencer está dando güey y que a lo mejor van por ahí los tiros. Es como que le da exactamente igual matar ahora mismo. El único que quiere es estar tranquilo en la línea. Sacar sus ítems y ya matará luego. Madre mía, Rod. ¿Cómo está tan loco, Rod? Rod, por Dios. Rod, por Dios. ¿Cómo ha hecho eso, Rod? Rod, se te acaba de ir la flapa, tío. Yo creo que a Rod las horas también le están haciendo un poquito de media, ¿no? Yo creo que sí. Ahí acaba de regalarse de una manera muy extraña. Algo absoluta y totalmente impropio de este jugadorazo. Pero bueno, en cualquier caso, caí el Ati en uno de medio. Por favor, de... Pero ahora también va a acabar muriendo. ¿Para allá vas a ir? Bueno, pues nada. A seguir. Iba a tirar el Global, que eso ya hubiera sido un poco como la Rision, ¿no? Uf, qué buen ese Astral. Llegaba güey con la Haste. No ha podido ser. Bueno. Se mantienen ahora sí los 3Ks de ventaja. Las regaladas esas es que no... Sí, no, 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 no. No, si, el cooldown de la Ultis, y justamente lo seleccioné por eso, pero digo... Es que aún le faltaban unos segundos. Y justo estaba tan bajo que la Ultis tenía que haber saltado. Rod que se va a hacer. Helmoth Dominator también en Abaddon. Yo esto sí que ya... Esto sí que me pilla total absolutamente por sorpresa. Yo estoy contigo, ¿eh? Mira, Omni-Night sí que va a ir a por Facebook, tambores... Algo más típico, ¿no? Sí. Y luego la Radiance, vamos, me lo juego. Buah, es que la Radiance además contra la setup de Backpack es tremenda, ¿eh? Sí. Y bueno, Shadowfink empezó muy mal, pero poco a poco va a remontarlo. Shack, pero mira Rod cómo se mete hasta el fondo, le van a saltar al final de esa última. Tiene que acabar con la torre. Los TPs vienen por aquí, Omni-Night. Y va a ser... Y va a ser bueno, que bueno los cocos. Oh, de Master Risk. Uy, Master Risk. El Silent también no está nada más. Mira quién no va a hacer por aquí, señor Artes, madre mía, con la metamorfosis. Y con la metralleta. Pero ¿de dónde ha salido este diablo? No lo sé. Hay pequeño demonio ucraniano. Uy, el Huxo, el Omni-Night, el Hex, el Purification y cuál te acaba de suicidar. Joder, Master Risk está muy, muy bien, ¿eh? Sí, yo lo he salvado muy bien. Totalmente. Y aquí viene. Pues nada, Master Risk. Y en el medio, en el medio acaban de matar a la Odic. El hipo con Master Risk. Sí, Master Risk, precisamente. Yo creo que se lo encontraba por ahí bajito de vida. Le he metido un poco de tal. Con los cohetes, sí. Uy, 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 Artes. Uy, uy, Artes no tenía mana para hacer el Sander. Ay, por amor de God. Por amor de Rude también. Rude en dos segundos. Joder, Rude en dos segundos. Estos truces de este Backpack yo son los que no me caen en la cabeza. Pero bueno. Yo da un poco, tío. En fin. Igualmente siguen estando 4Ks por encima. El farmeo tanto de Wii como de Artes muy superior al del Red. Esto, la única salvación por parte de los británicos de momento es el Omni Night. La hora que he vuelto. Se me ha caído la conexión. Se me ha caído todo. Yo te sigo oyendo, por lo menos. Ya, tenía ahí un pequeño lagazo. Y reconectando. Madre mía, madre mía. Madre mía. En tope el Shadowing que va a acabar cayendo, yo creo. Este golem de barro, en cuanto se divida, va a sacar dos piercetitas. Ahora le dieron una roca, le meto un Red. Venga. Y cuando muera, cuando muera salen dos. Venga. Cuando muera salen dos. Roquita, roquita. Oh, qué bueno. La micro de Rod. Por Dios. Madre mía. Rod de God. Lo ha vuelto a hacer. Pues nada. Esa dofinacos y derriba. Intentando huir por su vida a base. Imposible. Y uy, que ya tiene Desolator haciendo el atunelador al medio. Qué barbaridad. He llegado justo para verlo. El movimiento de Rod. Mágico. Bueno, bueno, bueno. Oh, ese repel. Aunque el right click no te lo evitas. Se acaba haciendo la maldición, pero está en la... Oh, oh. Uf, el Purification. Pues otra torre para hoy. Seis K's de ventaja para los chicos de Dark Pak Gaming. Y esto, pues se parece que... Quieren demostrar que la partida anterior fue un desliz. Uy, el Rasta. Uy, el Rasta Rod ahí. Dividando en un atlético con poseso. Comprando en todos los patentes. Se va a tapar el Night Stalker. Tiene el stun ahí. Cómo le gusta el Mike, loco. Madre mía, la reflexión. Oh, hasta luego el Night Stalker. Cuidadito con el negro zumbón que pega como un loco. Y el Rasta. El Rasta es un valiente. Es el silencio ahora buenísimo, Rod. Por el medio de todo el mundo. A ver si Ardes puede golpear bien a este Omni Knight. De esta nada el Rasta. Aunque aparece por aquí. Cuidadito. Ese Wildivores. La iniciación con ese Juxo por parte del Clockwork. Al final la persecución del Silencer. Los dos cores acabando con el support. Cuidadito con él. Piste la cordura. Que el Right Click se tiene que acabar metiendo dentro. No tiene nada de maná para hacer el Sander otra vez. Intentan acabar con el Wildivores. Lo consiguen milagrosamente. El stun. Kevin stun. Kevin stun. Kevin stun. Ahí lo bloquean perfectamente. Aunque estando muerto pueden seguir deseándolo. Wow, Ardes. Necesita un buen ator de banana. Necesita cambiar. Vamos a morir, Ardes. Me va a morir. Cámbialo, 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 cámbialo. Cambial al botar de fuerza. Cambial al botar de fuerza. No le da el maná, no le da el maná. Wow. Pues mira quién aparece por aquí. Señor Ouija. No me lo creo. Ah, se lo encuentra por arriba. Es que aparte, aunque hubiera cambiado. Yo creo que tiene más rango el Void que el Sander. O sea, que lloré de morir. Así que bueno. Ha hecho bien en correr. Igualmente vaya pedazo de teamfight la que se acaba de sacar el equipo de... Varita, tío. Hazte una varita, Ardes. Es que le falta eso. Ya, eso sí me parece un poco más inteligente. Sacarse la Magic Wand. Y Rod que está metiendo en las bóticas sus scripts dominados. Bueno, bueno. Está siendo espectacular. Claro, o sea, la partida de Rod... Otro rollo. Sin comentarios. Pues sí. Otro tipo, otro estilo. Invisibilidad se va a meter con el Repel. Ese Requiem of Soul no hizo prácticamente nada. Magic Stick en el suelo. Rod que se activaba ese tiempo prestado. Dos cocks para dividir. Sigue Ouija haciendo de las suyas. Me van a intentar rodear. Yo creo que el Rosan se lo acaban haciendo perfectamente. Mira ese Purification Papu. Salta. ¡Wiii! A un Ray Click a dos. Se lleva a promesión al Omni Night. Venga esa maldición. ¡Oh, qué buena esa trampa! ¡Ahí esa trampa! Pero está el Ray... Está el Ray. No tiene maná. No tiene maná. Le salta a la espalda. ¡Mira el combito! ¡Hasta luego, negrito! Y encima también moría por ahí. No sé eso también de quién. Van a seguir. Mira la trampa. Relentizadísimo. Los cocks. Van a morir también el Shadow Finn. Y esta partida... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Tenemos a Rod en el clasificatorio europeo! ¡Que se quiere ir a la cama, mi! ¡Que se quiere ir a la cama! Que esto está siendo un desastre. Que está siendo un auténtico destrozo. Tenemos a Rod con el equipo de Wii. Combo 7. Y lo vamos a disfrutar en el clasificatorio europeo. Contra los grandes de Europa. Pues nada. Me alegro de que la partida anterior haya quedado como una anécdota. Porque nos habían metido un poquito el miedo en el cuerpo. Y aquí yo creo que les han entrado las prisas. Se han puesto serios. De hecho, venga, chavales. Que no para las 2 de la mañana. Hay que irse a dormir. Tenemos a Neca y a ese Niumai explotados. Hay que irse rapidito. Y han demostrado su nivel real. Y les han pasado por encima. Les han pintado la carita. Todas las líneas ganaban prácticamente... Un draft que a priori parecía quizá extraño. Quizá un poco rebuscado. Pero que sí que decíamos que Artes estaba muy cómodo con el Terrorblade. Que era un piquete con Fort Lattea para Wii. Salvo quizá el Abadón de Rod. Que nos ha pillado un poquito a contrapié. El resto lo veamos como que encajaba todo muy bien. Y Rod, por supuesto, ha vuelto a responder. Además con una build poco frecuente en Abadón. Muy rara, sí. Y nos han demostrado que su micro está jugando en otra liga. Es brutal. Mal draft aquí de Timuka. Lo hemos dicho antes, Neka. Pero lo de... Igual que cuando comentábamos antes lo de Les Ben. Por ejemplo, hace un par de partidas. En este caso, forzar el tema de Shadowfin u Odin en Safe Lane. Les hablaba antes bien con el Tinker. Pero no es lo mismo. Yo, a ver. Yo he intentado usar la de la psicología inversa. De un... Ya era, no, sí. Ha funcionado perfectamente. He dicho, me encanta el draft de Timuka. Es el mejor. O sea, 20 veces mejor. A ver, en teoría de la fase de líneas debería haber sido un poquito mejor, ligeramente. Pero no les ha salido nada. Ni siquiera el Omni Knight solo contra Terrorblade. Y que te la gane la línea. Ya, yo creo que esa ha sido lo más problemático, quizá. Pero vamos, que tampoco ha sido una paliza de arte. O sea, ha vuelto a farmear bien. De hecho, era claramente el más farmear de su equipo. Lo que no ha sido muy normal, quizá, no lo sé. Tampoco soy un experto en el matchup. Es la paliza que le ha metido Wui a Chuen en medio. Y bueno. Yo creo que era favorable, ligeramente a la TEA. Por el tema de jarraseo. Claro, pero ligeramente es una cosa... No, es una auténtica paliza. Claro, claro. Es que es Wui. Solo kills, tirarle la torre. Luego encima del movimiento este comentaba Stúnica. Cuando se fue a Anciens, que le estaban gankeando. Yo qué sé. Es que le ha hecho todo bien el rumano en esta parrilla. Sí, 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 sí. Bueno, pues tenemos a Rod en el chat. Nos alejamos por ti, compañero. Te seguiremos en ese clasificatorio europeo a ver si este es tu escaparate definitivo. Y solo espero una cosa. Que no te fiche un equipo que esté en la SL1 Genting porque te necesitamos para castear. Es lo único que puedo decir. En Katowice, en Katowice. Ha dicho Genting, ¿verdad? En Katowice. Sí, igual para 2019 no está mal decirlo. No, no, pero ahí ya si quieres el año que viene. De hecho la siguiente, oye, yo encantado de que castearte en vez de que te vengas a castear. Pues oye, los siguientes ya. Alliance, OG, Pentax, Kingwing, Planet Dove. Ahí, 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 casi nada. Pues nada chicos, nosotros nos vamos a despedir que son horas intempestivas. Que estamos, pues son ya casi 8 horas de casteo, 7.46. Y nada, nos vemos mañana con más, pero no mejor porque es imposible. Porque ya no veremos a Rod clasificándose. Ya hoy acabamos tan felices que va a ser complicado llegar al nivel. Eso sí, hay un in the random day. Lo cual también da alegría. Sobre todo a los rivales. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!